Vamos a subir este Jordan David, que lo he estado probando, o sea, prácticamente una carta de 20.000 monedas, 30.000, no pasa de eso, y la verdad que me ha sorprendido mucho, pero lo he probado en PS4, o bueno, All Gen, como lo quieran llamar, lo he probado en PS4 y en 4 partidos de FUT Champions, que bueno, son los principios del FUT, me ha metido, no sé cuántos goles, me ha metido muchos goles, me ha metido 11 goles, me parece, 11 goles, una carta que tiene tristemente 3 kills, pero tiene 5, que pierda mala también, y quiero hablar un poquito de la versión All Gen, y de esta carta, que está bastante regalada, y bastante buena, muy buena carta de este amigo David, creo que no se puede evolucionar, me parece, porque tiene 86 de media, pero la carta está bastante, pero bastante buena, vamos a ver a este amigo David, que estadísticamente ya lo pueden ver por acá, está bastante bueno, me gusta que tenga falso 9 con 2 barritas, pero bueno, tiene tiro colocado, cosas por ahí interesantes, vamos a verlo. Empezamos hablando de nuestro compañero David, y vaya carta, me ha sorprendido, pero lo que me ha sorprendido es la jugabilidad de PS4, All Gen, como lo quieran llamar, que fácil es jugar en PS4, chacos. Y este tipo de cartas, que para mí, en PS5, o en Nets Gen, como lo quieran llamar, son normalitos, porque este David, en PS5, Nets Gen, te rinde igual que un Lautaro Martínez, te rinde, incluso peor, no sé, que cartas como Kiesa, como delantero, o cartas seguramente como Smith Mujer, pero acá, la carta rinde, y rinde muy bien, me ha sorprendido bastante ese amigo David. La carta está bien, está barata, no tiene skills, sencillamente, el tiro colocado me parece bastante, pero bastante normal, el tiro se me parece bien, buena velocidad, por cierto, sí, pero claro, o sea, la verdad que en PS5 es una carta muy normalita, y después de PS4, chacos, y qué fácil, eh, qué fácil jugar con ese David, qué fácil es dar pases, la carta pareciera que tuviera pases filtrado, jeje, eh, su movilidad es bastante, pero bastante buena, tiene un tirazo también, eh, muy bueno, muy bueno, muy bueno, chacos. Y creo que va a ser un video de este, esta, este cambio, ¿no? O sea, es muy diferente, la versión Nets Gen con la versión Nets Gen, muy distinto, o sea, personalmente tengo que decirlo, o sea, me parece que tiene menos handicap, la jugada esa de torpedito, eh, bueno, de correr mucho más rápido con el L1, después R2, sale, pero, mucho, pero, mucho mejor, con cartas, como este David en blanco, ¿no? O sea, la versión Nets Gen es como si nunca se hubiera actualizado el FIFA, está igualito, o sea, hay jugadas de, es así, estuvo vía rara, medio bujo, hay jugadas, por ejemplo, como la chilena que van a ver, eh, que todavía sigue, eh, los pases de triangulazos siguen funcionando, la verdad que es bastante bueno, Y este David, como digo, muy buena carta, eh, a mí me encantó, me pareció muy fácil, su movilidad estuvo bastante buena, gran tiro, gran ritmo, etc. Posiblemente en PS4 ya sea mejor que el Latar Martínez, a mí personalmente me gustó más este David, que son, es raro, ¿no? Pero es que mucho más 9 este amigo, y tiene una gran velocidad, ¿no? También uno que me ha enfrentado a Rodio Góez, a Rodio Góez sí me parece mejor carta que ese David en PS4 con el Gen. Yo hablo PS5, hablo PS4 porque yo soy así, yo soy más de consola, ¿no? O sea, PS5, nueva generación, PS4, antigua generación. Un tipo que tiene cabezazo, un tipo que tiene buena velocidad, es bastante, pero bastante bueno. Y, como digo, mira el pase que da acá, o sea, un pase R1X lo hace perfecto. En PS5, Next Gen, me cuesta, perdón, eh, los pases no lo haría tan bien. En PS5, como digo, me parece una carta muy normalita, y en PS4 me encantó, me pareció súper bueno. Los rivales, mira, está 6-5, está el partido, son partidos bastante, pero bastante complicados. Y el tipo, mira la chilena acá, hace buenos goles, porque tiene buen remate, la verdad, muy buena definición. Eh, si algo, si tuviera que hablar en ambas plataformas, a mí me gustó más que un Sony, por 20k, me parece regalado. Si ya tienes a Sony Intrans, bueno, pero por 20k me parece más rentable que un Sony. Me parece mejor carta que Julián Álvarez Oro, me parece mejor carta que Darwinúñez Evolution, al nivel de un Gabco Evolution, al nivel de un Ángel Correa, por ejemplo, también. Muy parecido a la carta de Correita, y muy bueno. O sea, la verdad que la carta está muy bien hecha, y muy, muy buena. O sea, para el revulsivo, sobre todo, que te puede meter algunos goles, lo recomiendo, eh. Está, pero, por mi parte, está recomendado, eh, chicos. Miren acá la facilidad en PS4, como vean los jugadores, Dios. Qué hermoso, eh. Me va a cambiar el grau, Lien, porque la verdad está bastante bueno. Posiblemente algún full champion, o sea, yo le vaya a jugar. Acá, por ejemplo, sí le costó, eh. Acá sí le costó bastante, no sé por qué, pero le costó mucho su movilidad, ¿no? Y luego acá, su velocidad, pan, L1, R2, pan, tiro colocado, gol. Muy buena carta. Aparentemente me quedo sin batería en la PS4. Lo que pasa es que mi Play 5 está teniendo proles. Por eso la apague y dije, ya, voy a pegarle en la versión PS4 y este David, muy bueno. Me sorprendió. Tiene todo lo de estilo de tiros importantes, tiro exterior, tiro colocado. El que no me gustó mucho fue el tiro exterior de este David. El tiro exterior. Pensé en este gameplay, no me gustó mucho hacer el tiro exterior. Más que nada es tiro cruzado, tiro colocado, los hacen muy bien las cartas, ¿no? Y como yo, este David, al nivel de un ataro Martínez, al nivel seguramente de cartas, como ese Rashford, o Rashford Evolution, o ese Chiesa. Pero claro, o sea, esta carta es muy inicio de juego, me parece, ¿no? Porque si uno ya ha jugado desde el principio del juego, mínimo tendrá un Griezmann, mínimo tendrá un Rashford Evolution, mínimo tendrá por ahí alguna carta, no sé, un Brolin, o un Hall and Oro, o un Smith, o una Morgan. Hay tantos delanteros que hay ahorita. O un Rafael Leao, si ya está muy chetado, ¿no? Esta carta seguramente no va a tener muchas vistas, pero está muy recomendada esta carta para la gente que es de PS4. Y es buenísimo, ¿eh? Es muy bueno. Y sobre todo para la gente que dice, oye, FIFA es aburrido, no me gusta jugar FIFA, FIFA está muerto, tal. Recomiendo que jueguen la versión All-Gen. Me dirán, papas, pero son muchos Gigas y tal, prevenlo. Preen un FUT Champions, juegan en All-Gen. Si le da mal, vuelven a la versión de S-Gen. Pero hay cartas muy interesantes. La verdad que, por ejemplo, la carta de Kerr me pareció bastante buena. ¿Qué cartas, por ejemplo, a mí me parecieron malas? ¿Malas, malas? Las cartas son como Joe Gómez. Los defensivos, Joe Gómez, Akanji, Valde, Guardiola. Esos sí me parecieron malísimos. Pero no sé, ahorita en la All-Gen, Rashford Oro, me rinde muy bien. Chiesa sigue siendo buenísimo. Y, bueno, estaba jugando ese anderecito para darle química a David. Bastante, bastante bien. Beninhan un dios. O sea, buenísimo Beninhan. Ahora está en 90K. En All-Gen me parece brutal. ¿Qué significa eso? Significa que si tú tienes un equipazo, o sea, tienes a Mbappé o a Vinicius o a Rafael Leao en All-Gen. Bien, podrías hacer algunas locuras. Porque yo lo mejor que me he enfrentado, ha sido una y más seguramente como Extremo, Rashford, Ahala. Esas cartas, ¿no? Que también son muy buenas. Siento que las cartas pueden rendir más, menos lo de FESA. Lo de FESA sí, ten lo mejor que puedas. Porque sí, o sea, te da yo Gómez a gente, no convence mucho, la verdad. Alguna evolución por ahí. Y nada, chicos, eso sería seguramente la conclusión. David es bastante bueno. No lo recomendaría cambiar, por ejemplo, por un Laltaro If, o no sé, con cartas. Hay, por ejemplo, Turán. Turán el delantero. Posiblemente en Play 5 sea mejor Turán, pero PS4 me quedo antes con David. Así más o menos. O sea, es literalmente otro FIFA. Literalmente. O sea, es como si estuviera jugando en FIFA 21 de... De... ¿Cómo se llama? En PS5. No, en PS4, ¿no? En sus épocas. Era FIFA 21, ¿no? No había Play 5, creo. O sí, no me acuerdo, pero... No, FIFA 19. Ya será un FIFA antiguo, pues no FIFA All-Gen. De versión PS4. Pero bueno, creo que se entendió un poquito el video, ¿no? En PS5 posiblemente ese David sea muy normalito. No lo voy a negar. Bueno, obviamente, ¿no? No es una basura, pero... No mejorará un Turán. Pero en PS4, brutal. Recomendadísimo de mi parte. Un beso a todos, chicos. Les agradezco por ver este video. Y posiblemente nos veamos en el siguiente. Un beso grande. Hay que ser bendito y a la noche. Un besito.